El objetivo era inaugurar el Congreso Nacional de Chile. Que nacía como una necesidad de crear un organismo de gobierno ante el apresamiento del rey Fernando VII de España por parte de Napoleón. Nuestra tierra necesitaba a alguien que la ordenara y le hiciera avanzar. En esta forma, el Congreso de Chile dicta pausas para colaborar en la organización de un pueblo. ¡Gracias!